¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Death Stranding, aquí con Sam Porter. Estamos y vamos a continuar sin más dilación. ¿Qué tal gente? Mira lo que traigo. Tiene una cita con el incinerador. ¿Cuánto hace que murió? No sabemos la HDF exacta, pero diría que hace más de 40 horas. ¿No estuvo en cuarentena? No tenía caso. Es un suicidio. Oh, Jesús. Tuvimos suerte de haberlo encontrado. Lo puse en hielo rápido, pero no sabemos cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleva? Nada. El incinerador más cercano está al norte. ¿Esta ruta está plagada de CB? ¿Y si la rodeas? Sí, podría, pero ya no hay tiempo. ¿Entonces qué, mal pobre diablo, aquí y ya? ¿Y liberar toda una nube de kiralio tan cerca de la ciudad? No lo haré. Es mejor que la opción del incinerador. Oye, podemos hacerlo. Necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Pues, ya está en las primeras etapas de necrosis. Démonos prisa o habrá un cráter aquí. ¿Y qué opinas? ¿Contamos contigo? Entonces, Bridges pacta un contrato con Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Ni no puedo ver CB. Solo sentirlas. Por eso vinimos preparados. Un bebé, Bridges, ¿eh? Con el apoyo de los dos, podremos estar un paso adelante de ellos. Me hace sentir de la mierda siempre. Bueno, te conectas con el otro lado. También me asusta. ¿Qué le dio un cabezazo al recipiente? Oí son unas burbujitas con formas raras. Como dicen por ahí, estoy jugando del tiro en la primera y segunda parte porque no hubo pausa entre una y otra. El mundo era diferente cuando yo era niño. Estados Unidos era un país. Cualquiera podía ir a donde le diera la gana. Los mensajeros como tú no eran necesarios. Teníamos carreteras, aviones... Carajo, hasta podías visitar otros países. Es difícil de imaginar ahora. Como puedes ver, el Death Stranding nos agarró con los pantalones abajo. Nos jodió totalmente. Y si tuviste la suerte de sobrevivir, la mengua venía y te destruía. Luego aparecieron esos monstruos en la playa. El mundo de los vivos y de los muertos se mezclaron. Y en ese momento, la gente comenzó a refugiarse en las ciudades. Y los mensajeros como tú fueron puestos en un pedestal. No es posible. ¡Arcoiris! Falta mucho para llegar al incinerador. Este tipo está a punto de estallar. ¡Oh, mierda! Tendremos que atravesar la sepe. ¡Vamos! ¡El motor se paró! Esos idiotas nos vienen justo donde nos querían. Sácanos de aquí. Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Este bebé debe estar descompuesto o algo. ¡No, no, no, no! Que no sé qué significa, pero... ¿Dónde vamos? Crece rápidamente la vida, pero muere. Está bien como que es muy parecido el efecto al de la lluvia. O el mismo efecto, no sé. ¿Qué era eso rojo en la pierna de Sam? No es sangre, es otra cosa. ¡Oh! Algo dorado le está saliendo, ¿eh? En una de las escenas principales vi unas manos doradas grandes que salían del suelo. ¡No! ¡Carajo! ¡Están aquí! ¡No puedo sacarte! ¡Carajo! ¡Sam! ¡Cállate! ¡No respires! ¡Cállate! 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 ¡Cuác, cuántos en la esquina! ¡Ayúda ¡Amén! 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 Lo siento. ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Episodio 1 Bridget ¿Y por qué llora? Si no tiene conectado un bebé Oh, estás despierto Entonces, ¿qué se siente regresar al mundo de los vivos? No te preocupes Soy doctor Bueno, en principio, un forense Llamame Deadman Estoy muy familiarizado con la muerte No tanto como tú, claro Yo nunca he muerto A diferencia de lo que diga mi nombre Hombre muerto No recomendaría eso No soy experto en esto Pero te aseguro que es por tu propia seguridad ¿Ves? Soy un prisionero Estas no son esposas Son dispositivos de punta que nos mantienen conectados a todos ¿Nos? Ah, ¿nos? Sí, Bridget La mayor esperanza de la humanidad para el futuro O impedir la extinción, si prefieres Claro ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Mira Intenta presionarlo contra tu piel Justo así Tranquilo Eso solo significa que tu cuerpo se conecta bien con el brazalete Mira, mira El brazalete te vigilará las 24 horas del día Y nosotros también Estamos para ayudarte ¿Qué carajos? Dos días En ese tiempo Nos tomamos la libertad de recolectar Muestras de fluidos de tu cuerpo Eres un repatriado Eso te hace muy especial ¿Qué pasó con los de Lise? Central no quedó destruida En la aniquilación Se acabó el juego, viejo El lugar es un cráter Los únicos que podían seguir Eran tú Por razones obvias Y tu bebé, Bridget, descompuesto Está bien Está marcado para incinerar Ya no funciona más ¿Para qué conservarlo? ¿El bebé? Perdimos a todos O el traje No solo al incinerador de cadáveres Sino también A mi equipo, la sede, todo Bredefort Cada alma en Central Not Estamos en nuestra base En Ciudad Capital Not O debería decir Nuestra nueva sede Sudbury parecía La opción lógica Pero Nuestro equipo de implementación Quedó destruido Y no hay mucho Que puedan hacer En dos días Las cosas aquí Son un desastre Por suerte El director Y su equipo de apoyo Salieron de la ciudad Así que la cadena de mando Permanece intacta Odio hacer esto tan pronto Pero Tengo trabajo para ti Esta marca ¿Es de cuando fuiste repatriado? ¿Qué es esta otra figura? Una mujer encerrada en una cueva Ah Ya veo Afenfosfobia No me extraña nada Que estuvieras ahí solo Donde no pudieran tocarte Trataré de ser más cuidadoso Sam Bueno Es una entrega urgente Necesito que le lleves A la presidenta Morfina ¿Qué presidenta Estados Unidos desapareció? ¿Te refieres al alcalde De Central North? Ah No, 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 no Al alcalde no Estados Unidos vive Sam La presidenta Está en las últimas etapas Del cáncer En estado crítico Pero aún hay tiempo ¿Por qué yo? Mira Sam Haz lo que pido Y prometo que todo tendrá sentido ¿Por qué no lo haces tú? Porque en realidad no estoy aquí Disculpa Esto es solo un quiralograma Y ahora Vienen las lágrimas Reacción alérgica A la transmisión quiral Realmente estoy en la sala De aislamiento En el gran edificio triangular Ah Aquí está la morfina Bridges pacta un contrato Con Sam Porter Vamos Ahí tienes morfina ¿De qué se trata esto? Dime la verdad La verdad Sam Es que la última presidenta De Estados Unidos Quiere verte en persona ¿Estás a punto de decir no? Muy bien Te veré en la sala De aislamiento Cuando dice Cuando dice Nos Nos Entre comillas En inglés es En inglés es As U S Y también son las siglas De United States Pedido para Sam Porter Bridges Solicitan transportar morfina A la sala de aislamiento Para su administración Inmediata a la presidenta Y bueno Acá está la morfina De la presidenta Pero esto Queda para el siguiente capítulo Nos vemos en el capítulo Número 3 De Death Stranding Ah Otra cosita que iba a decir Que aprovechando Que Guillermo del Toro Es mexicano Podría haber hecho Su propia voz ¿No? No sé Tal vez lo hizo Pero No me fijé bien Quien era el actor de voz Nos vemos en la siguiente parte Chaucito